Cuando llegan hacia ahí, volándome con volando, que prisa, de prisa, pronto de mí Cuando me buscan, nunca, cuando me encuentran, yo no soy Me piensan fuerte por el chante, y corriendo hasta allá Me dice, me desaparecí, basta, basta, basta Me dice, me desagradecí, pensando en el ángel No llevo tanto el mundo, que no me deja respirar Se pone el alma a tu camino, que va con tu cancha Cuando llegan, cuando llegan Seguido en el cielo Me dice, me desaparecí, basta, 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 basta Me dicen en esta travesti, pensando en la verdad Yo quiero ir con tu bumbos, pero una deuda de dudas Me volverán a buscar el mundo cuando a tu caerá ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Yo quiero ir con tu caerá ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!